Y haciendo pedazos tu corazón Mientras tú mi herida sanaba Jodiéndote porque soy un cabrón Jugando ajedrez he perdido mi dama Con todas las redes te busco Me está estando justo en el ego Mando negro vestido de luto Porque nos quemamos jugando con fuego Por todas las redes te busco Me está estando justo en el ego Mando negro vestido de luto Porque nos quemamos jugando con fuego Mando al lado La llamando y gay porque siempre cambia el tema Si nunca fuimos nada porque todo era un problema Salgo pa' la calle y ya no tengo cadena Solo mi cubana que ella no me frena Y la noche es solo tú y yo Nos vamos a quitar las ganas antes que la ropa Deja ya tu hora Y no perdamos más el tiempo No se ni que fue lo que nos pasó pero el destino lo sabía Yo terminaría No se si aun me quieres o si ya te vale Tengo tu pulsera y tu foto en mi wallet Porque a pesar de toda la mierda Y que contigo todo lo pierda Ya entendí que tú eres lo que quiero Ay, Karen Por todas las redes te busco Me está estando justo en el ego Ando negro vestido de luto Ando negro vestido de luto Porque nos quemamos jugando con fuego Yeah, 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 yeah Me pasa por ciego y yo tenía una venda Una venda Y que nos quemamos jugando con fuego Yeah, yeah, yeah Y tú sabes quién yo soy, baby En el auto 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 Haciendo musiquita Baja Pante Yeah Mexico, Puerto Rico y España Pa'que flipes, tía